Puede introducir nuevas palabras a un niño cuando usted habla con él. En lugar de usar una palabra común para describir algo, puede usar una palabra similar que podría ser nueva para el niño. Por ejemplo, en lugar de decir que un árbol es grande, usted podría decir que es largo, inmenso, gigante o enorme. O, en lugar de decir que la comida es buena, usted podría decir que es sabrosa, exquisita, deliciosa o maravillosa. Al hacer esto, ayudará al niño a aprender nuevas palabras para describir cosas. Gracias.